Esta moción tenía la vocación de ser una moción institucional, no ha podido ser porque el Partido Popular así lo ha querido y el resto de grupos prefirieron presentar otras. Le ganemos, le parece una cuestión de vital importancia y por eso presentamos la moción conjunta con quien ha querido. Por otro lado, las residencias de mayores han sido maltratadas desde hace mucho tiempo. El leganés no es la primera movilización que se hace, se hicieron muchas antes de la pandemia. La ley de contratación permitía que cada vez entrase una empresa que lo hacía más barato y esto siempre iba en detrimento de nuestros mayores y de nuestras mayores. Nos parece una vergüenza que a la gente, a las personas que han levantado nuestro país, se las trate de esta manera justo en el momento en el que más necesitan la ayuda de las instituciones públicas. Pasó lo que pasó en la pandemia con el protocolo de la vergüenza que el día 18 de marzo del 2020 impuso el Partido Popular y que provocó incluso la dimisión del consejero de Ciudadanos, es cierto, Alberto Reyero, abandonaron a su suerte a nuestros mayores impidiendo que fueran trasladados a los hospitales. Eso sí, si tenías un seguro privado y una ambulancia privada, sí que podían salir de ese infierno en el que se convirtieron la residencia de mayores. Ahora tenemos que escuchar al vicepresidente, al señor Osorio, diciendo que los que piden una comisión de investigación no buscan intereses decentes porque nuestros mayores, sus familiares, ya lo han superado. Declaraciones vergonzosas que solo califican la falta de sensibilidad del Partido Popular. Ese partido que se financia, que se ha financiado con el dinero de todos y de todas. El partido de la Púnica, de la Gürtel, en fin, este partido dice que nosotros tenemos que olvidar lo que pasó en la pandemia. Ni siquiera han tenido la decencia de reunirse con las organizaciones que representan a los familiares. La Dismare, María de Residencias y Verdad y Justicia. Ni siquiera ahora la Fiscalía ha dado un cambio de rumbo y dice que no se pueden archivar las causas sin escuchar a los afectados. Veremos qué pasa, pero nos parece una injusticia que la Asamblea de Madrid se niegue a investigar lo que pasó en aquellos días y a depurar responsabilidades. En las residencias madrileñas murieron 7.291 personas mayores, en unos centros que no tuvieron bien a medicalizar. En aquellos dos meses perdieron en total la vida 9.470 residentes, lo que significa que un 77% del total lo hicieron en las residencias. exigimos desde el Ayuntamiento de Leganés, lo exigimos desde un pueblo en el que fallecieron muchas personas y pasamos un verdadero infierno. Exigimos, por la dignidad de nuestros mayores, que se investigue lo que pasó, que se depuren responsabilidades. Dirán los señores del Partido Popular lo mismo que dicen en los casos de corrupción, que es algo interesado y electoralista. No es verdad. Lo primero que se hizo en la Asamblea de Madrid cuando se inauguró esta legislatura fue pedir una comisión de investigación. No han tenido a bien hacerla y se vuelve a insistir cuando queda menos para el final de la legislatura, por una cuestión de dignidad, la dignidad que nos quiere arrebatar el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!